En este México de la corrección política, de las liturgias y de los acrílegos, que son los políticamente incorrectos, pues vamos a hablar de un tema que tiene que ver con Cancún y de una propuesta que me parece a mí de un buen sentido común, me parece una propuesta interesante, pero que ha sido denostada y ha ocasionado una andanada, no solo de críticas, sino de insultos a la flamante alcaldesa de este municipio, Mara Lezama. En su toma de posesión el domingo anterior, propuso llamarle, en lugar de Ayuntamiento de Benito Juárez, llamarle Ayuntamiento de Cancún. En una medida que parte de algo muy práctico, la mayoría de la gente, si no es que la totalidad de los habitantes, nos referimos y de los visitantes también nos referimos a esta ciudad y a este municipio como Cancún, no como Benito Juárez. Es muy poca gente la que realmente utiliza el nombre del prócer oaxaqueño como para referirse a este municipio. Esta propuesta generó que se le acuse de ignorante, de pretender de borrar la memoria histórica, de bueno, de todo se le ha dicho. Y creo que quienes le están cuestionando son más juaristas que Juárez y mucho más amlovers que el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero cuestionarla y decir que es una muy mala señal el que se le esté pretendiendo como edificar el nombre a este municipio. El nombre del expresidente, bueno, del héroe mexicano que es el presidente favorito de Andrés Manuel López Obrador, Benito Juárez. Y ponerle Cancún, pues le ha ocasionado que le digan que se iría en contra de Andrés Manuel López Obrador, el líder indiscutible de Morena y presidente electo. No me parece que sea así. Me parece que la decisión de Mara, bueno, la propuesta que hace Mara Lezama es una propuesta que no tiene nada que ver con pretender borrar la memoria histórica o pretender cuestionar el legado que dejó Benito Juárez en absoluto. Creo que tiene que ver más con un asunto de sentido común y de lógica. Los habitantes de este municipio, reitero, nos referimos a él como Cancún. Los habitantes de esta ciudad nos referimos como Cancún. Los visitantes la conocen como Cancún. Y no eso es un asunto de marca. No es un asunto de pretender utilizar una marca comercial, tampoco. No es solamente la marca. La marca va para otras cosas. La marca va para promoción turística. Me refiero a un asunto de comunidad. Y de tratar de respetar la manera en la que realmente se le nombre y se le conoce a esta ciudad y como nosotros la conocemos. Lo mismo debiera pasar en Solidaridad sin estar equiparando el nombre de Benito Juárez con el de un programa electorero como lo de Solidaridad. Pero también todo el mundo conoce a ese municipio como Playa del Carmen. Bueno, yo creo que hay que ir dejándonos de cosas como estas y la verdad utilizar el sentido común y permitir que las autoridades hagan propuestas con sentido común. Nadie está pretendiendo borrar la memoria histórica. Nadie está cuestionando el legado de Juárez. Y bueno, como también lo están interpretando, pues tampoco creo que estén tratando de insultar a Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esta propuesta. Seguramente no va a pasar. Seguramente la alcaldesa de Cancún va a tener que echarse para atrás ante las críticas, lo cual es muy lamentable. Soy Gerardo García y estoy en Cancún Channel.